Los negocios para alquilar cosas son más populares de lo que se cree. De hecho, han adquirido una importancia notable en estos últimos tiempos, porque permite conseguir diferentes productos a un menor precio y con mayor accesibilidad. Alquilando cosas podrías ganar mucho dinero y convertirlo en un negocio rentable. Solo necesitas considerar el tipo de producto y la finalidad con la que se puede alquilar. Si aún no sabes qué cosas alquilar para ganar dinero, no te preocupes, en este video te mostraré algunas ideas que te serán de gran ayuda. A continuación, te presento 17 cosas que puedes alquilar para ganar dinero. Productos para bebés Colocar en alquiler productos para bebés es un negocio rentable capaz de generar excelentes ingresos. Los bebés crecen con una rapidez abrumadora, por lo que tienden a necesitar ropa nueva cada cierto tiempo. Comprar completamente nuevos productos para bebés es muy costoso, aún más si constantemente hay que estar comprándolos. Pero alquilar dichos productos es mucho más accesible para todo tipo de personas. Por supuesto, el alquiler de productos debe contar con lo más esencial para el bebé, especialmente esos productos que tienden a cambiarse constantemente. Puedes ofrecer cunas, sillas de bebé, juguetes, carritos, sillas para el coche, cambiadores, entre otros. En principio tendrás que hacer la inversión y comprar los productos para bebés completamente nuevos. Sin embargo, toda esa inversión la recuperarás con el alquiler de dichos productos. Eso sí, en un tema tan delicado como productos para bebés, es vital que tengas mucho cuidado. Todos los productos deben ser entregados esterilizados, y muy importante, deben ser tratados correctamente para que no se dañen o causen problemas al bebé. Si lo haces bien, serás la salvación de todos esos padres que no pueden gastar tanto dinero en productos para bebés. Equipos médicos El alquiler de equipos médicos puede ser sumamente rentable. Muchas personas utilizarán estos equipos por un periodo de tiempo corto, por lo que no les vale la pena comprarlos. Ofrecer alquiler de equipos médicos básicos, como sillas de ruedas, muletas, entre otros, es una excelente manera de generar ingresos extra. Quizás son equipos costosos, pero conforme los vayas alquilando recuperarás tu inversión, y podrás reinvertir las ganancias para adquirir nuevos y mejores equipos médicos. Es imprescindible que cuentes con el conocimiento necesario sobre cómo armar dichos equipos médicos. Procura colocar en alquiler los más solicitados. Para ello puedes hacer una ardua investigación, o consultar a médicos cuáles son los artículos más demandados. Fotografía La fotografía es maravillosa, pero el equipo de fotografía es muy caro, y en ocasiones las personas necesitan una buena cámara para un evento en específico. Así que, ¿por qué no brindar soluciones más asequibles? Sin duda alquilar un equipo de fotografía es mucho más económico que comprarlo en una tienda. Lo mejor que puedes hacer es comprar todo el material para fotografía que resulte imprescindible para capturar esos momentos importantes. Mientras mayor variedad tengas, mejor será el negocio, ya que solo tienden a alquilar aparatos que necesitan en ocasiones muy específicas. Sería genial que manejes todo el tema de la fotografía y los aparatos para utilizar, porque de esa manera podrás ofrecer información verídica para aquellos fotógrafos o principiantes que lo necesiten. Para un servicio más completo, puedes ofrecer focos de luces, fondos, entre otros. Equipos para fiestas y eventos En fiestas y eventos yacen muy buenas oportunidades para ganar dinero. El alquiler de equipos para fiestas y eventos es una excelente idea, especialmente porque constantemente se celebran ocasiones especiales en todo el mundo. La versatilidad te dará muchos más clientes, así que compra carritos de comida, máquinas para preparar palomitas de maíz o algodón de azúcar, amplificadores de sonido, luces LED con efectos, máquinas de humo y cualquier otro equipo que convierta cualquier fiesta en un evento increíble. Como alquiler de equipos para fiestas y eventos estarás cubriendo un mercado muy extenso, porque todos alguna vez preparan una fiesta. Ya sea una fiesta de graduación, un compromiso, un matrimonio, un evento corporativo, fiestas frecuentes en clubes, etc. Vestidos para fiestas No todas las mujeres tienen en su armario un vestido que se adecue a una fiesta especial, por lo que puedes crear un negocio rentable a partir de él. Dependiendo del tipo de fiesta y del código de vestimenta, el vestido será muy diferente, así que es muy importante que brindes opciones para cada ocasión. Alquilar vestidos para fiestas es una excelente manera de ganar dinero, porque sin duda, todas las mujeres alguna vez necesitan de un vestido para ir a una fiesta, y luego lo más probable es que no lo utilicen más. Comprarlo en una tienda exclusiva es muy costoso, por lo que tu negocio de alquiler de vestidos para fiestas será la salvación de muchas mujeres. Por supuesto, debes tomar en cuenta distintos tipos de tallas, cortes, colores y mucho más. Además, considera el respectivo servicio de lavandería, para siempre ofrecer vestidos pulcros y perfectos. También puedes añadir joyas y billutería para un servicio más completo. Alquiler de vajilla Otra de las pequeñas minas de oro que encontrarás en un negocio para alquilar cosas. Las vajillas son muy necesarias en eventos como matrimonios, cenas importantes y cualquier ocasión especial, por lo que siempre serán necesario. La clave para alcanzar el éxito en el alquiler de vajillas es ofrecer una buena variedad que puedan adecuarse según el evento. Además, debes contar con un número grande de vajillas similares para eventos como bodas o cenas especiales. Mientras mayor sea tu variedad en colores, diseños y estilos, mayores opciones tendrás por brindar a tus potenciales clientes. La idea consiste en llevar la vajilla a los eventos y una vez que estos finalicen, pasar a retirarlos. Disfraces Sin duda, alquilar disfraces es uno de los negocios de alquiler más rentables, y es que no es algo que se utilice con mucha frecuencia. Con suerte un disfraz se utiliza unos días al año, así que el alquiler es perfecto para adquirir un disfraz bonito y asequible para una sola ocasión. En Halloween o carnavales, los disfraces son muy necesarios, por lo que son temporadas altas para este tipo de negocios. Sin embargo, también puedes alquilar disfraces para otro tipo de personas, como imitadores que se dediquen a participar en fiestas. Las fiestas infantiles también tienden a ser temáticas, y con mayores posibilidades de utilizar un disfraz, así que son potenciales clientes. Puedes ofrecer disfraces para pequeños y grandes, y de esta manera ampliarás tu posible clientela. Carpas y sillas Suelen ser imprescindibles en eventos al aire libre. Comenzar un negocio de alquiler de carpas y sillas puede ser una excelente oportunidad para generar ingresos. En bodas, eventos corporativos, lanzamientos de productos y otras ocasiones, se necesitan de este mobiliario para llevar a cabo el evento de manera exitosa. Es ideal que cuentes con variedad en sillas y carpas, ya que ocasiones especiales como las bodas tienden a ser muy exigentes. Otro punto que puedes tomar a tu favor es ofrecer forros para decorar las sillas. De esta manera brindarás una solución más completa y, por supuesto, un servicio de calidad. Inflables Los inflables son magníficos, y son muy divertidos. En fiestas infantiles, eventos grandes y ocasiones familiares, nunca falta un inflable, así que es un nicho con buenas opciones. Es muy limitada la cantidad de personas que deciden comprar un inflable, y es debido a su costo, además del espacio de almacenamiento que estos requieren, más aún teniendo en cuenta que es un producto que utilizarán uno o dos veces al año, por lo que el alquiler es una solución mucho más asequible. La variedad en inflables es bastante grande, porque cada uno imita una temática diferente. Lo importante es que tengas distintas opciones para que puedan divertirse de distintas maneras. También procura alquilar inflables de todos los tamaños, de manera que se adapten a niños más pequeños o más grandes. ¿Te cuento un secreto? Los inflables para adultos también existen, y son mucho más usados de lo que se cree, por lo que es otra buena opción. Así como también los toros mecánicos, que resultan sumamente divertidos, tanto para niños como para adultos. Instrumentos musicales El alquiler de instrumentos musicales es un negocio rentable con buenas oportunidades para ganar dinero. No todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse su propio instrumento musical, por lo que generalmente tienden a acudir a tiendas de alquiler en ocasiones especiales y por un tiempo limitado. Suele ser muy común en principiantes y amantes de la música que comienzan a tocar en distintos lugares o locales. También puede ser el centro de atracción de artistas un poco más reconocidos, así que no es una idea descabellada. Existen instrumentos musicales de todo tipo, y por ello es importante brindar opciones para todos, desde baterías hasta violines. Otra opción es enfocarte en un estilo de música y rentar instrumentos utilizados en ella. Equipo de construcción El equipo de construcción también se alquila, y con una regularidad mucho mayor a la que crees. Generalmente las maquinarias y equipos utilizados en una obra solo se emplean durante pocos días para objetivos específicos, por lo que no resulta extraño que prefieran alquilarlo en lugar de comprarlo. Es primordial contar con conocimientos sobre construcción para poder ofrecer lo más demandado, y siempre brindar información relevante acerca del tema. Quizás la inversión necesaria sea algo elevada, pero conforme se vayan alquilando los equipos, podrás recuperar el dinero, e incluso adquirir nuevos. Puedes aprovechar el alquiler de equipo de construcción de muchas maneras, como crear una página web para el alquiler, llevar el negocio a las redes sociales, o expandir un negocio físico de ferretería para ofrecer estos servicios extras. Dispensadores de agua Pueden ser alquilados para eventos u ocasiones especiales que necesiten de hidratación constante. Es una inversión importante al principio, pero luego podrás recuperar con rapidez todo el dinero. En tu negocio puedes ofrecer el dispensador de agua y los botellones de agua para cualquier situación. Generalmente se alquilan más de un dispensador de agua por ocasión, así que es ideal que tengas varios para colocar en alquiler. Son muy solicitados por empresas, tiendas y oficinas, para que sus empleados puedan hidratarse durante las jornadas laborales, así como los clientes. Toma en cuenta el mantenimiento de estos artefactos y los proveedores de botellones de agua potable. También puedes ampliar tu negocio de alquiler vendiendo vasos para el dispensador. Equipamientos deportivos El equipamiento deportivo suele ser alquilado especialmente en lugares donde el turismo es muy importante. Deportes como el kayak y el snowboarding ameritan de equipamiento especial que no vale la pena comprar si solo estás de paso, así que alquilarlo solo te ayudará a convertirlo en una solución rápida. Las tablas de surf también son ideales para colocarlas en alquiler. Puedes brindar un servicio de alquiler de diversos equipamientos deportivos. No tienes que limitarte en absoluto. El golf y el tenis son otros de los deportes que requieren de equipamiento especial y que puede ser alquilado sin problema. Autos El alquiler de autos es un negocio rentable desde hace muchísimos años, así que no es nada nuevo. En el alquiler de autos debes brindar opciones muy variadas que puedan adecuarse a todos los potenciales clientes que necesitan un auto de alquiler. En lugares turísticos, los autos de alquiler son muy demandados y básicamente es un nicho con temporada alta todo el año. La inversión es importante, pero los beneficios son enormes. Alquilar un auto es mucho más posible que comprar uno nuevo o pagarle a alguien para que te lleve a conocer la ciudad como turista, así que tendrás mucha clientela. No olvides considerar el mantenimiento de los autos, porque así garantizas un servicio de calidad. Estacionamiento Alquilar puestos de estacionamiento es el negocio ideal cuando tienes un terreno o espacio libre. Los estacionamientos siempre serán necesarios, especialmente para aquellas personas que no cuentan con un puesto para dejar el auto en sus hogares y desean que éste se encuentre seguro todo el tiempo. Tener el terreno no es lo único importante. También será necesario ambientar todo el lugar para aparcar los autos durante el tiempo requerido. Incluso, puedes ambientar cocheras para que saques provecho de todo el espacio libre que dispongas. La seguridad es un punto importante a la hora de alquilar puestos de estacionamiento. Recuerda que la responsabilidad es un punto clave cuando se trata de resguardar la pertenencia de otros. Colocar cámaras de seguridad sería una excelente idea para que tus arrendatarios se sientan más seguros. Alquiler de oficinas Si dispones de un espacio libre o terreno, el alquiler de oficinas es otra muy buena idea para ganar dinero. Primero tendrás que ambientar el lugar para que luzca como una oficina y que cuente con los elementos necesarios. De hecho, si cuentas con un espacio lo suficientemente amplio, puedes adaptarlo para diferentes oficinas y así conseguir más de un cliente. La inversión es muy importante, pero una vez que el lugar esté ambientado, solo tendrás que colocarlo en alquiler por un tiempo determinado. Puedes ofrecer flexibilidad con el tiempo de alquiler y así realizar contratos de alquiler por días, semanas o incluso meses. Pequeñas empresas o negocios serán tus principales clientes potenciales. Sin embargo, también es muy probable que puedas encontrar más clientes en otros ámbitos. Recuerda que el mobiliario y las condiciones de las oficinas deben ser óptimas para que puedan ser empleadas como tal. Habitaciones con Airbnb Airbnb es una plataforma increíble para alquilar habitaciones o dar alojamiento. Aunque no lo creas, el sistema ha sido probado desde hace mucho tiempo y está disponible en más de 190 países. Con Airbnb puedes alquilar tu casa. Tan solo basta con publicar tu domicilio en la plataforma. Todo se maneja de manera online, pero resulta ser un sistema muy exitoso. Con él podrás colocar en alquiler una habitación para todos aquellos turistas que visitan tu ciudad y desean alojarse en algo más accesible o íntimo. Es importante que leas las normas del sitio y que consideres todos los servicios por brindar durante el alojamiento. ¿Ya sabías que existían tantas cosas por alquilar para ganar dinero? Es impresionante. Y seguramente existen muchas más. Cuéntanos cuál ha sido la que más te ha gustado en los comentarios. Y si conoces otras, puedes sugerirla. Te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.